La alarma se prendió cuando en una casa apareció una rata en el inodoro. Entonces surgieron historias en otras familias sobre rodedores en alcantarillas y aceras. Hay muchas ratas en el barrio, más que todo por la parte de las alcantarillas. Y ya resulta que en las partes de las casas internas también se está ocurriendo. Los vecinos creen que el problema se debe a que ese barrio, Santa Fe, es cercano a la quebrada de la Guayabala y arrastró ojos y áreas olvidadas del zoológico Santa Fe. Frente a él han tapado huecos, alcantarillas y madrigueras, pero nada. Así como salen las ratas, también se han entrado a las casas. Entonces estamos pendientes porque queda muy cerquita de la calle a donde ya sale. La Secretaría de Salud de Medellín le recomendó hacer conocer el caso por escrito para intervenir con una jornada de control. De no hacerlo, tendrán que soportar a un animal cuya hembra alcanza la madurez a las cinco semanas de vida y tiene entre 5 y 22 crías por camada. En el mundo existen 65 especies de ratas, pero la negra es la más extendida conocencia solo en los polos.